¡Suscríbete! ...una ciudad que se llama así Bueno, no más extraño que lo de la ciudad para bailar la bomba De sitios para bailar la bomba Pero llama la atención el nombre del nivel, desde luego Vale, bloc movible, nada más empezar Ah, vale, ya sé... Ya sé cómo hubiera sido la forma más legal, ¿no? Empujando... ¡Ah, hay Monkishin! Que ya hicimos... no sé si fue ayer Creo que fue ayer, sí Hicimos mal ya un puzzle ayer No creo volver a hacerlo mal otro puzzle más O sea, la forma legal es, mueves el bloque hacia delante Haces el Monkishin Coges el revólver, vuelves a hacer el Monkishin y vuelves Pero, joder, qué buena noticia, nada más empezar ya tenemos el revólver Este nivel de autor... Son dos niveles Y yo creo que será lo único que grabe por hoy Porque hoy no estoy mentalmente muy allá y... Y encima es el partido de la Eurocopa de España después, así que... Bueno... ¡Otro bloque! ¡Dios mío! No, no. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! Vale, creo que va gente ese tiempo Bueno, no lo sé Bueno, vamos a mirar la guía Creo que no hay mucho más Vale, necesito la mira láser también, entonces ¿Dónde está? Ah, claro que sí, hombre Como que la voy a ver sin ayuda, claro, ahora mismo Entre la puta hierba, como odio que oculten objetos tres de hierba, tío Encima te lo ponen un poquito difícil para cogerla Hay una cosa a la que hay que disparar con revolver y mirar láser abajo Joder Si empieza así, el nivel puede ser un nivel duro, no lo sé Que los niveles de acnes no suelen ser duros, pero... A lo mejor este sí Se supone que hay una bola de latón ahí dentro No sé Vale, en qué posición está Es que tienes que ponerte a tomar por el putísimo culo para poder tener ángulo Como que aquí atrás A ver Dios mío Pero como coño quieres que vea su suena ayuda Joder Menos mal que hay videoguía de este nivel también Por cierto, la canción de menú principal no suena en la videoguía de... De Klaus Klimmayer No entiendo A lo mejor he censurado canciones por temas de copyright Cosa que yo no voy a hacer salvo que me obliguen Otra vez algo... No lo quiero esperar... Ay, me voy a... Ay, madre que a lo mejor en este nivel tenemos que usar trucos Ya veis que ahora abajo se es... Bueno, porque me he transmido a través Bueno, bajo el agua no me pueden hacer nada En el nivel anterior, Arte Hall 3 Salto, han tenido ya terceros Pero por suerte no te voy a quitar ninguna canción ahí Espero que siga la cosa así de bien De momento andamos sin tener problemas en los TRLs Con temas de canciones Dejan a mi inquieto de Miss Croft Y hace una semanita, semana y media, dos Que grabamos eso Así que, perfecto Si es que YouTube al final es la mejor plataforma Para este tipo de cosas, tío Para temas de canciones y tal La mejor plataforma para subir canciones Al final es YouTube Que no me voy a poner a subir canciones en solitario Ahora, vamos a ver Siempre sería dentro de los TRLs, eh Nada más Ah, desde abajo, vale Vale, eso son las UCIs Que sonido más raro se hacen los enemigos Bien, de Agnes aún nos quedan unos cuantos niveles por hacer, tío Creo que me quedan cinco Contando este TRLs por hacer de Agnes Cinco todavía Pero es que en niveles suizos en general Todavía nos quedan varios Eso, hombre, eso es bueno Para no fundirnos los niveles suizas rápidamente, ¿sabes? Sino que hay un proceso, claro, hombre Y luego de Sagas nos espera Vale, creo que lo de los escarabajos es historia Pero no es mal Nos espera de City of Gods Y en una saga Y luego Pachanama Y luego Pachanama, eso atrasado Pachanama y Pachanama de Retour Aunque el de Retour ya lo hemos hecho Ese, el de Retour lo hicimos cuando salió El original lo hice pero fuera de cámara Es un nivel del que me acuerdo bastante bien Porque tenía un montón de bloques ultra hipermega ocultos Y palancas también super escondidas Todo muy escondido Aunque creo recordar que era un nivel muy lineal A pesar de todo Anda, la palanca Genial ¿Otra vez? Bajo el agua ¿Por aquí, quizás? Pero lo de los escarabajos ha sido un susto Por suerte Es esta, ¿verdad? Sí El agua No 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 Hostia, pues suerte que no me dejéis la palanca Podría haber ocurrido ¿Más abajo hay algo más? No, había que comprobarlo Que está visto que es fácil dejarse cosas Pensaba que había rampa aquí también Esto sí que no me gusta demasiado de Agnes que se diga Que hay veces que te planta canciones como habitación Pero bueno ¿Has aquí? Sí La puerta no puede ser de tiempo Porque la palanca no se puede resetear Me parece que a Agnes le encantan los niveles ambientados en lugares super fríos, tío Arty Hole, este, niveles AP Calendar que también están ambientados en lugares muy fríos ¡Gracias! 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 Ha sido genial ¿Y dónde está el otro? ¿Está aquí? Hace el sonido más raro En los enemigos, tío ¿Qué coño? Agnes te pone cosas en sus niveles Que normalmente no se ven Luego las canciones especiales Que te pone Que tampoco los autores suelen hacer eso Una gran autora, la verdad Una autora diferente a lo habitual Porque cuando acabemos con Agnes Supongo que ya volveremos a A ver los niveles más clásicos En sonidos, en canciones, en todo, ¿no? Pero lo bueno es que con Agnes Aún nos quedan varios niveles que disfrutar Pues disfrutemos mientras se pueda, la verdad Aquí no sé bien qué hay que hacer Para colarse, ¿eh? Claro Porque tú llegas aquí A no ser que haya una escalera oculta aquí No Pero si no he hecho nada todavía Porque ruedas Las rotas No he hecho nada Oye, qué bueno Dejado de sonar canción como ambientación No me había fijado en eso Aquí probablemente necesitaré mirar la guía Bueno, por no, no sé Una antorcha Yo soy ultra, hiper, mega oculta, ¿no? A ver Coño, un enemigo soltó las ucis ¿Qué pasa con el norte? ¿Vad a decir ? ¿Ah? ¿ Brothers? ¿ LOL ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ni puta idea de que habrá que hacer con la torcha Pero es que ni puta idea A lo mejor Hay que quemar este barril No A ciegas no voy a conseguir hacer nada A ciegas no voy a conseguir hacer nada Este hay que mirarlo A ciegas mejor no Bueno lo de la torcha quiero más que nada Ahí está Hay que hacer Hay que quemar algo aquí a la derecha No entiendo Hay que llevarla por aquí No entiendo la razón de eso ¿Que no me va a permitir hacer el tramo de antorcha ahora o que? Venga Cógela Vamos Que no se ni que hay que hacer Ah pues eso aquí abajo Vale Que me quemo Ya empezamos Con los bloquecitos Dios Vale Los bloquecitos ¡Ah! ¡Ah, pues no paran de haber putos bloques movibles! ¡Hostia! Si al menos no estuviera un ultra hiper mega oculto, es como hacen todos sus niveles ¡Oh! ¡Ah, vale! Ya sé dónde es esta puerta, sí Hay que retroceder un poquito, pero sé dónde es La cosa es que no podemos llevarnos la antorcha ahí A ver si no me la tengo que llevar por aquí Otra palanca, joder Ah, esto puede ser un atajo No lo sé Yo ya no sé qué está pasando Estamos abriendo mil cosas de repente Ok No sé qué estoy haciendo Ah, el atajo este, vale Ahora es cuando tendrían sentido las rocas No antes Pero es que abrí dos puertas Eso es lo que no entiendo A lo mejor la segunda está por aquí Vale, sí Perfecto A ver si Shorty no me deja nada Hombre, la antorcha ya no me la puedo llevar aquí Espero que no me obliguen a traerla ¿Esto es hielo? O es agua de verdad Es hielo, vale Un submarino ahí Ah, no, esto... Ah, vale, es parte de la presa esto Un helicóptero Ah, vale Estamos al otro lado de donde empezamos el nivel Eso es genial Mira, es por ahí, supongo Por esta apertura Sí ¿Cómo? O sea, ¿dónde está? Porque el agua no te puedes meter Ah, sí, por aquí, por aquí, por aquí Vale Pensaba que estaba todo congelado Pero no Pero no ¡Gracias! Creo que hay algo detrás, igual que antes Sí Vale, creo que esa es la puerta que está volviendo por el túnel de agua, sin más Bueno, ahora me entraba la mosca detrás de la oreja, puede que me haya dejado algo aquí Bueno, si es un simple botiquín no me interesa Pues voy a suponer que no tengo nada que hacer aquí, nada imprescindible Ya ves tú, si son botiquines y hasta lo que me dejé me da igual Yo tampoco quiero morirme por coger objetos no importantes Hostia, trozo de ojo de oro Oh, fuck A ver, ¿dónde está el otro? No, 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 no Bueno, si veo que tal miro la guía y ya está, tampoco Un problema este Ya está, nada más Me tengo que haber dejado algo en la zona del exterior Pero mejor mirar la guía para saber el qué No, 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 no Ojalá pudiera mirar la guía mientras subo la escalera Pero no No he soltado el botón Gracias Vale, hay algo importante que hacer aquí Porque tiene pinta Bien, estamos cerca de acabar el primer nivel, ok Sí, pero por ahí está el de este nada más El botiquín, el trozo de ojo de Horus Sí, es la zona del exterior, ¿verdad? Sí, me parece a mí que el otro trozo de ojo de Horus me lo he dejado muy atrás Me da la sensación Y eso no es bueno O a lo mejor está en otro nivel diferente Coño No lo sé Creo que sé que va a haber una escalera ahí Ah, que encima no podemos volver ahora Y está ahí para insertar eso ¿Hay softlock? No sé si hay softlock O el otro trozo estará aquí No sé qué está pasando Creo que me viene obligado a pausar Porque no sé dónde está el otro trozo Y puede estar a tomar por el putísimo culo, eh Porque esto es para volver, ¿verdad? Vale, tengo que pausar No sé Vale, me he tenido que venir para atrás en la presa Porque resulta que el otro puñetero objeto clave está en la toma Y puede estar a tomar por el putísimo culo No sé dónde está ya, menos mal Pero es que si no llega a ser por la videoguía no me entero en la vida Hay que trepar por un hueco extremadamente oculto por aquí Se me quede Esto es... Esto es para cagarse, tío Mira eso Pues es por aquí, sí, aunque parezca mentira Aquí está el otro trozo Y estamos ya en el final del primer nivel Si es que eso es lo peor Joder No, 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 eso Con... Hay un monkey sí, pero no tengo que usarlo, parece Aquí está el otro trozo de los cojones Aquí está ¿Cómo me lo pones ahí? Es que no entiendo ¡Legísimos! Uf, pobre, ahí está El monkey sí, no es estúpido Yo no sé si esto es una forma alternativa de volver, por cierto ¡Ay! Espérate Había una palanca de sal... Había una palanca de salto ahí Y no sé por qué Vale Había una forma legal, por así decirlo, de hacer esto Pero es que esto no está bien diseñado Así que... Ya está, me voy, punto Dios Me va tracking ahora Este sí que... Este va tracking sí que no lo cortaré Pero joder Va a tocarte los huevos esto, eh Es que hay un riesgo tremendo de un matracking infumable Muchas veces en el nivel, aunque solo me ha tocado sufrir de una vez A la mínima que no pulises una palanca o algo Puedes estar jodido Y luego hay una palanca ahí Por si quieres volver, al menos no hay softlock Pero guau 어쒜 Ah! 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 Y mañana me gustaría ver si puedo hacer una cosa Que es repasar Y hacer de forma legal El puzle de bloques al Inicio Actile Hoy 3 Porque eso no creo que me lleve mucho tiempo Vaya Haré un vídeo aparte con eso Un mini vídeo Con ese puzle Siguiendo la vídeo guía todo el rato Ya se lo hacemos rápido Bueno, segundo Segundo nivel, sí Ok No, lo ando Vale, segundo y último nivel de base Así se comienza de la mejor forma posible un nivel Haciendo un tiroteo limpio con pistolas Y que no nos den ni un solo impacto Vale Por lo visto estamos bajo la presa Mola Esta base Me trae recuerdos el búnker del Del videojuego de GoldenEye Yo otra vez hay que encontrarlo Ojo Ah, por el otro lado es Si, si Me trae recuerdos el Del búnker de GoldenEye Lo Del videojuego Venga Ayer Ayer solamente No Ayer hicimos tres niveles ¿Puede ser? O fueron dos No Fueron tres niveles Pero cuatro vídeos Porque Uno de los vídeos fue La repetición de un nivel En otra versión En el top De la expedición Pero fueron tres niveles ayer O intentaré que sean dos niveles A ver si jugado Que ya no están habiendo Los niveles Tan cortos De antaño Prácticamente todos Duran más de una hora Ahora Ahora que tampoco No están habiendo Niveles Directos Tampoco Por ahora Y puede Que tarde un tiempo En ser así Duran más de una hora Supongo que se ha abierto La puerta de atrás Si Hostia otra vez esta música Ah no Espérate Ah Creo que ya sé cuál es Es otra de Eminem Tío En universo No sin for the moment En esta ocasión Esta es otra En la tendré que buscar Por YouTube Supongo No creo que sea entera Si Tengo que buscarla Si Tengo que buscarla Pauso Y la encontraré Bueno Me ha costado un poco más De lo que esperaba Pero la encontré Se llama Eminent Aytil Collapse Así que la ponemos Así que la ponemos La noticia No se No se Y No se ¡Gracias por ver! 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 Pues estos actúan Uy, estos actúan como los As, eh Los negros No sé por qué hay una mezcla tan extraña De enemigos que incluye murciélagos Los murciélagos aquí no pintan nada Pues eso, Sin For The Moment Fue la otra canción de Eminem Que tuvimos que poner del nivel de Rusty No sé si reconoceré alguna canción más Porque T-Line Collapse también es de las canciones más populares que tiene Eminem Y por eso la he reconocido Otra de las canciones de Eminem que he escuchado bastante en mi vida Curiosamente Porque de Eminem tengo He escuchado muchas canciones Antes de conocer el mundillo de los negros auto Puedo hacer algo Porque eso lo estoy matando últimamente Dejadme jugar un poco, coño Una palanca de salto No, nada Eso no tiene ningún sentido A no ser que haya que moverlo Que algún lado A ver Ah, vale, aquí, aquí Claro, es que si no, ¿pa' qué? Mira, hay un segundo revólver aquí Si nos hemos perdido el del anterior nivel Hay otra oportunidad aquí Sí, pero es que no podemos perdernos el revólver Ni el anterior nivel Tenemos que tenerlo sí o sí Con la mira láser Para reventar esa bola de latón No podemos perdernos ese revólver Vale, yo la llave aquí Lejos, ¿no? Lo siguiente, tú Pero la tenemos También se puede mover Hombre, como no Me cago en la puta Nada más Ahora habrá que hacerlo de la cuerda otra vez Creo Otro bloque más A ver si me dejas moverlo Aunque sea A ver, eso nos puede venir bien Que los enemigos no están siendo del todo fáciles Abuso de murciélagos también A ver si esto es una ruta alternativa Para volver o algo Incomprensible Que no haya nada aquí Coño, la puta canción No me asustó la roca Fue la puta canción De los putos huevos Tío Esa canción ahí De Tom Ridder Chronicles No, no, a saber No tengo que quitar los cascos En este momento Venga, venga Vale Eh, eh, eh Cuidado Y solo para munición de Agla En el desierto encima O sea que ni siquiera tienes por qué Aguantar la puta roca esa, eh Ay, Dios Sí, pero Agnes Agnes comete mucho este fallo, tío Te pone objetos No importantes En lugares muy, muy escondidos A ver si parece esto Más una aventura de supervivencia Que otra cosa, tío Hombre A ver si puedo Servivir Porque no sé Yo creo que me agarré bien A la otra cuerda Pero el juego no me lo reconoció Bien, por esto otro camino Al final nunca fui Ah, no, ahora hay nada Vale Ahora lo de la llave nos queda cerca Bien Y otro nivel de Agnes Que se queda, supongo En un rango de duración De una hora Una hora y media Pero es que en este nivel También está en lo de los trozos Del ojo de Horus Seguro Que conociendo mi suerte Uno de los dos me lo dejo Sí, son como los As Son como los As estos Pues mira, fácil Sabiendo que se comportan así Fácil Bueno, estos O algo así Vienes a apuntarle Vale Oh A los de camisetas de asilla Los mato con el revólver Con dos disparos He hecho Pueden morir Pero bueno Aquí me pegué tres Que por lo visto Una cosa que descubrí Viendo en streaming El otro día en Twitch Es que Los caballeros de gemas En el pecho Pueden morir De dos tiros de revólver Nada más De dos Y eso no lo sabía ¿Eh? Me puede venir bien eso Para algún futuro nivel De momento me es un dato relevante Pero en un futuro Quien sabe Porque normalmente A los tipos de gemas En el pecho Tú las cargas Con las pistolas Fácil también ¿Qué? 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 A lo mejor eso ha abierto la puerta atrás Bueno, de momento no voy mal de botiquines A pesar de todo No voy mal de botiquines ¡Uzis! 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 ¡Uy! ¡No puedo volver! ¡Uno de los trozos de ojo! Ya va siendo hora que aparezca el primero ¡Cuánto enemigo! Y me deja otra llave ¡Uno de los trozos de ojo! No, no, no. Otra vez a moverlo, que supongo... Por supuesto. Joder. Oh, vale. Sí que es por ahí. Esperad un momento. Vale, dos caminos, entonces. Joder, tío. Esta vez quiero hacerlo bien, a poder ser. Vale. Ya sé cómo hacerlo bien. Vale, la llave está ahí. Esto lo empujamos hacia adelante, esto lo arrastramos un poco y ya está. Por suerte, esta vez es un puzzle fácil. A ver si podemos coger la llave aquí. Sí. ¿Y aquí quizá hay algo más? Ah, pues no. Pues lo importante parece que era la llave y punto. Por suerte que no se nos complicó el puzzle esta vez. A ver, tengo una hora para pasarme el resto del nivel. Espero que me dé tiempo. En una hora empieza la España-Italia. Semifinal es el Eurocopa 2020-2021. Espero pasarme el nivel a tiempo, no sé. Yo creo que sí. A ver si la puedo poner la canción esa de Eminem, tío. Cuando suba el vídeo. La de Simfor, de momento me dio problemas. A ver, la de Tila y Collapse esta. Sería una pena que me diera problemas porque es una canción muy buena. Las canciones de Eminem en general están bastante bien. Si no todos os gustan géneros del rap, es un muy buen grupo. Eso sí es de alguna canción, no sé cuál es, así que no puedo ponerla. Solo puedo ponerlas que yo conozca, si no es imposible. Oh, mira, ya. Oxígol, coño. Esto son texturas de Half-Life, ¿verdad? Me suena, sí. Que te dice precaución, ¿por qué? Oh, lol. He hecho estallar el misil. Otra vez. Ahí está, es el final ahí. Ah, vale, vale. De puta madre. Coño, ahora es justo el final ahí. Pensaba que había que encontrar los trozos de Ojo de Horus, pero al final no. Eso era en el primer nivel solo. Nunca abrimos aquella puerta. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Vaya forma de acabar. Creo que hemos hecho estallar la base y seguramente no hará muerto ahí dentro. Adiós.